¿Por qué tú crees en Venezuela? Tengo como un don que puedo ver cosas como en el futuro. Ah, sí, eres una especie de Nostradamus de los minerales. ¿Qué ves en mi corazón, por ejemplo? Ay, papito, soy todo verde. Ah, no, estoy tratando de hacer amena porque la conversación se va a convertir en algo profundo. No, no, estoy tratando de comer. Bueno, empezamos nosotros en este programa especial nos encontramos con Daniel Valero y me empieza a poner este programa un poco nervioso porque voy a ahondarme en una especie de triángulo de las bermudas teóricas, epistemológicas no sé qué va a pasar si voy a poder estar a la altura de los acontecimientos vamos a ver ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo te va? Chévere, gracias por la invitación Mira, ¿qué es Caracas Commodity Exchange? ¿Qué significa? Caracas Commodity Exchange es la bolsa de commodities de Venezuela nosotros venimos desarrollando una investigación que llevó 7 años en 5 millones de hectáreas que representan el 0.4% del territorio nacional y descubrimos 521 materias primas que realmente se llaman commodities que es el significado en inglés y ahora después desde hace dos años y medio venimos resolviendo seis problemas principales que es el intercambio comercial ahora tenemos estas materias primas tenemos mango ¿Cómo lo vendemos? si tenemos barreras y tú le generas como las autopistas para que la gente pueda vender exacto importar y exportar exacto entonces una de las barreras era el idioma necesitamos una ficha en coreano de mango entonces creamos una plataforma estilo Alibaba que hace toda esa función puedes comprar, vender y la diferencia de nosotros que la puede utilizar un niño de 10 años después otro problema que teníamos que resolver eran las fuentes de pago porque en Venezuela con el tema de los bloqueos no tenemos Swift ni Sepa entonces creamos una plataforma que pudiéramos pasar a 180 países de manera legal a través de las criptomonedas como monedas como USTD donde las utilizamos como cámara de compensación después teníamos que cumplir con las reglas del mercado internacional creamos una plataforma de debida diligencia y de trazabilidad después venimos desarrollando otra plataforma que son fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo y largo plazo porque tenemos casos como el cacao tenemos productores en Venezuela por lo menos se está exportando cacao ahorita en Venezuela sí, claro el cacao, café casi todo se está exportando en Venezuela el problema es que los medios no hablan de la cifra ya entonces tenemos estos productores de cacao que tienen una hectárea dos hectáreas cinco hectáreas y nadie le da un dólar ya pero cuando yo uno estos productores de cacao que son 33 mil con potenciales compradores en el mundo claro entonces cuando yo uno de estos 33 mil tengo la siembra de cacao más grande del mundo y la diferencia de nuestro cacao con los cacados de la región es que nuestros cacados son primio y extraprimio ¿por qué tú crees en Venezuela? o sea ¿qué te lleva a tener esperanza en creer en Venezuela? ¿cuál es la potencialidad de ese país? bueno gracias a la investigación que pasamos siete años cada vez que descubría un mineral o descubría un comodity o descubría una madera descubría las reservas más grandes de Latinoamérica y algunas son las más grandes del mundo entonces vi que había tengo como un don que puedo ver cosas como en el futuro ah sí era una especie de Nostradamus de los minerales tengo como un don que puedo ver cosas y una cosa mágica también que me suceden y nada vi toda esa potencia ¿qué ves en mi corazón? por ejemplo ay papito soy todo verde no estoy tratando de hacer amena porque la conversación se va a convertir en algo profundo sí entonces el potencial en Venezuela es infinito tenemos reservas no sé en madera conseguí 115 especies de madera donde tenemos una reserva que es en Latinoamérica tenemos como el 40% de esa reserva el 54% de nuestro territorio son bosques entonces cuando conecto esa reserva de bosques más los bonos verdes tenemos el 54% del mercado de bonos verdes de Latinoamérica y eso solo en un solo madera sin hablar en frutos exóticos hojas tenemos raíces minerales en minerales tenemos para construir este iPad o este micrófono con que estamos hablando necesitamos entre entre 24 y 36 minerales y todos están en Venezuela y todos los tenemos en Venezuela bueno tanto así que si Superman estuviera vivo no pudiera venir para Venezuela por la cristonita porque tenemos hasta cristonita de pana no tenemos cristonita pero es así papá tenemos todo lo tenemos todo tenemos otra cosa que tenemos que tenemos infraestructura que las calles están llenas de hueco pero no la tengo que hacer que llega la luz cuatro horas al día no la tengo que apuntar que tenemos señal de celular y satelital a nivel nacional la tenemos podemos conectar el país en 12 horas nosotros salimos desde Puerto la Cruz a Maracaibo y son 8 horas entonces si lo comparamos con la región Colombia en el caso Colombia tiene 3 cordilleras ellos no pueden pasar ese país en menos de 48 horas claro nosotros en 12 horas nos conectamos otra ventaja que tenemos en infraestructura que cada 50 kilómetros tenemos pueblo agua luz teléfono gente eso no lo tiene ningún país en la región mira sabías que Venezuela tiene el recurso más importante del mundo que en menos de 50 años será el más válido del mundo y la tercera reserva más grande del mundo que es el agua y aquí dice desde el misterioso coltán hasta el codiciado tunsteno que es el tunsteno para qué sirve el tunsteno es un mineral que se utiliza también para el tema tecnológico acuerda que nuestras investigaciones se basan en el tema tecnológico y es un mineral que vale más que el oro nosotros descubrimos en el palmar reservas de tunsteno con una concentración entre el 80 al 90% el país que se nos acerca tiene concentración de 20 al 40% por tonelada de tierra es un mineral muy preciado que Venezuela no se ha explotado gracias al bloqueo que tuvimos ahorita tenemos 10 años de reservas que más que cualquier país y no solamente eso nunca hemos explotado estos minerales entonces ahorita representamos en el futuro entre 20 y 30 años vamos a representar como el universo de todo este tema tecnológico que está sucediendo ¿tú crees que Elon Musk estuviese muy interesado en las reservas naturales o las reservas minerales de Venezuela? sí, ahora te explico nosotros hicimos unas investigaciones con su departamento de Tesla es un mineral que tenemos en Venezuela que tenemos la reserva más grande del mundo que es el vanadio el vanadio se consigue de dos maneras en un subproducto después de la explotación del crudo o en minas en el lago de Maracaibo para te un ejemplo es uno de los donde están las reservas de vanadio más grandes del mundo entonces ¿dónde está el déficit en su cadena de riesgo de Tesla? en el litio claro entonces pero el litio tiene varias características que no tiene el vanadio pero el vanadio tiene otras características que no tienen litio entonces una de las características principales los dos almacenan en energía la segunda este el vanadio el litio no se puede reciclar el vanadio sí el litio no transfiere data el vanadio sí y eso está en el lago de Maracaibo bueno en el lago de Maracaibo y en todos los pozos petroleros de Venezuela imagínate y como tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo entonces tenemos la reserva de vanadio más grande del mundo háblame de la pirámide de riesgo ¿qué significa eso? o sea cuando tú hablas ¿por qué lo acentúas como con tanta gravedad? no no es una gravedad es una oportunidad acuerda que hay que ver el vaso en vez de verlo medio vacío hay que verlo medio lleno las pirámides de riesgo es una es una gráfica que utilizan los países o las grandes empresas donde miden sus riesgos en su cadena de suministro por lo menos en el caso vamos a hablar del caso de Estados Unidos en sus minerales estratégicos entonces Venezuela en el caso de Estados Unidos representa el 95% en su cadena de suministro de minerales estratégicos porque Estados Unidos no los tiene y los que tenía ya tiene 40 años explotándolo nosotros nunca lo hemos explotado entonces Venezuela representa una gran oportunidad porque podemos desarrollar minas desde cero de manera sustentable que es lo que pide por lo menos empresas como Tesla esa es nuestra gran oportunidad nosotros no hemos explotado ni el 1% de nuestras minas aunque tú creas que escuches no que aquí en Venezuela se llevan el coltán aquí lo que se llevan es saco aquí no hay una mina de coltán explotada aquí no hay una mina de tutel todavía aquí no hay minas de casiterita las minas de casiterita ¿qué es la casiterita? la casiterita es otro producto tecnológico que también tenemos en Venezuela que se usan para hacer el estaño su minería principal del estaño es casiterita ¿dónde se produce? ¿dónde sale? sale de la formación de reposa de la permatita pero por eso ¿qué lugar geográfico? en el estado como en 5 estados tenemos en Venezuela incluyendo Cogede en donde más tenemos donde hicimos más investigaciones fue en el estado Bolívar ¿por qué el estado Bolívar es tan rico? no entiendo porque tenemos una formación de nuestra permatita es como la madre de los minerales hace que los minerales tenemos la es que no sé cómo explicártelo folclóricamente nuestra permatita es nuestra como el corazón de lo que es donde producen tenemos como el centro energético del mundo en el estado Bolívar ya y lo que tú crees que eso y eso que no hemos estudiado en Guyana y eso que no hemos estudiado imagínate todavía nos queda nos quedan 15 15 millones de hectáreas por estudiar en Guyana mira tú decías una cosa en un artículo dice nosotros los venezolanos debemos dejar de vernos como pobrecitos y comenzar a defender nuestro lugar en el mundo ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? el número uno ¿sí? sí ¿no eres muy esperanzador tú? no porque tengo las pruebas en la mano nosotros estudiamos el 0.4% de nuestro territorio nosotros tenemos un territorio de 98 millones de hectáreas nosotros estudiamos 5 millones de hectáreas y descubrimos las reservas más grandes del mundo no certificadas en 35 minerales todavía me falta 99.98.5% por estudiar más el esequivo que son 15 millones de hectáreas más tenemos la gran oportunidad hay un trecho largo hay que investigar claro entonces porque yo digo que debemos dejar de vernos como los pobrecitos es porque tenemos que comenzar a valorar lo nuestro pero ¿cómo se hace eso? bueno tenemos una campaña ahorita que se llama Venezuela lo tiene todo donde le estamos demostrando a la gente lo que valemos si tú no sabes lo que vale tú nunca lo vas a defender yo estoy infravalorado por ejemplo tú estás todo un todo y te queda todavía entonces tienen todavía terreno que explorar claro ¿qué pasa? por lo menos tú ves a los venezolanos en el extranjero ¿qué es lo primero que hablas con un venezolano? no los venezolanos tenemos las mujeres más bellas del mundo ¿por qué? porque saben lo que valemos porque tenemos las mujeres y las defienden entonces eso mismo tenemos que hacerlo con todo el tema de todos nuestros recursos naturales porque no solamente son los recursos que podemos explotar el agua el recurso más valioso de Venezuela es el agua claro y la gente como hay tanta abundancia de agua no hay un valor ahorita pero en China el hombre más rico de China el tercer hombre más rico del China tiene una planta de agua y tiene la reserva de China más grande de agua háblame de la certificación de los minerales tú dices que digamos las multinacionales que certificaron tuvieron digamos un error en la proyección ¿no? bueno no yo hablo de dos de un caso que específicamente es el caso de Cristale donde ellos cuando entregaron sus primeras profecciones de sus estudios tenían 19 y 21 gramos por tonelada y terminaron certificando después de 8 años 10 años que estuviéramos estudiando estas minas terminaron certificando las tres minas más grandes del mundo por un gramo y donde están los 17 gramos de sus prospecciones entonces la cuenta no me cuadra entonces Cristale está demandando el Estado porque le quitó a Cristale no le porque aquí otro error es que aquí no se ha expropiado ninguna mina en Venezuela el tema es que antes había un modelo de concesiones que se eliminó y ahora pasan a tener alias estrategias con el Estado o sea a Cristale no se le quitaba absolutamente nada y lo más ni que tampoco le expropiaron la mina eso fue la campaña que sacaron a Cristale lo que le hicieron no fue le dieron los permisos de explotación entonces y donde están los 17 gramos que nos faltan y con un gramo tenemos las tres minas más grandes del mundo entonces vamos a llevarle una tabla de 10 gramos entonces tenemos el 90% de las reservas del mundo ¿te gusta así? y más sensual háblame un procesador de teléfono tú tienes aquí como una gráfica bueno te explico un poquito ajá explícame eso ahí o lo menos en la parte ¿qué es el tantalio hermano? el tantalio es un mineral que es el que llaman coltan ajá entonces el tantalio es una combinación de un ferroso donde se utiliza para hacer componentes electrónicos y se combina con otro mineral que se llama niobio aquí en Venezuela tenemos una de las de las concentraciones más altas del mundo porque nosotros tenemos concentraciones hasta el 82% de tantalio y de niobio como hasta el 14% del procesador el chic del procesador ¿cuántos? aquí dice el oro en el estado bolívar la plata en el estado bolívar el cobre en el estado Mérida y Aracuyizulia el tusteno en el estado bolívar el estado bolívar se lo agarró todo para ellos pero te explico un poquito esta es una gran oportunidad que la gente no entiende una cosa tan cotidiana como el teléfono nosotros participamos en su estructura en toda la cadena como puedes ver en la gráfica nosotros participamos en las aleaciones en un teléfono es un universo tiene más de 80 aleaciones más de 35 minerales tenemos también participamos en todos sus procesos podemos participar como el cobre el estaño el tantalio el tusteno y no solamente eso también nosotros tenemos una ventaja competitiva con los otros países del mundo Japón no la tiene nosotros somos ricos en sílice para hacer esta base que tú estás viendo donde se conectan estos microchips estos se llaman oblea eso se produce con un mineral que se llama sílice y nosotros tenemos dos tipos de sílice tenemos tipos dulce y salino y con concentración hasta el 92% desde el 92% hasta el 98.92% eso es lo lo casi puro entonces podemos hacer no solamente que tenemos el sílice traemos la tecnología que Japón también nos la entrega nos entrega la orden de compra y podemos hacer uno de los países en vez de vender materias primas como siempre hemos sido vender productos de valor agregado aquí tú dices en nuestros estudios realizados entre el 2015 y el 2021 abarcaron 5 millones de hectáreas ¿cómo tú hiciste eso? nosotros hicimos utilizamos una tecnología de drones y una tecnología satelital donde a través de un satélite que se llama Aster que es de Mitsubishi pudimos hacer exploraciones primeros satelitales y en los puntos más de interés que tuvimos fueron los que fuimos atacando entonces nuestras exploraciones una exploración de un geólogo de campo que dura 6 meses nosotros la llevamos a 30 o a 3 semanas porque atacábamos los puntos de interés con las fotos satelitales por eso pudiste hacer como una digamos un paneo de la riqueza natural las perforaciones tengo perforaciones hasta 500 metros exploraron un millón de hectáreas mineras que involucran 35 minerales para que tengas una idea el dispositivo desde el cual estás leyendo este artículo contiene 24 de estos minerales el del teléfono bueno aquí lo tienes mira te lo puedo mostrar todos los minerales la carcasa se hace con aluminio el zafiro el zafiro lo tenemos tenemos el cobalto el grafito todo mira para hacer la pila completa tenemos para hacer todos los componentes electrónicos el sonido tenemos para hacer la pantalla todo tenemos todo todas las tierras raras que tenemos las tierras raras son un componente de 18 minerales tú dices que Venezuela o sea o algunos venezolanos subestimamos mucho nuestro país no vemos digamos en el alta de cindada la potencialidad que tenemos no por lo menos el tema de los aguacates que tanto te has reído con mi video del aguacate porque tú andas ahí como gritando ahí con el tiktok que tienes un tema con los aguacates bueno el tema de los aguacates también se burlaron del presidente colombiano Gustavo Petro que decía que podía suplantar digamos en términos de lo que se genera con el petróleo en Colombia se pudiese suplantar con la exportación de aguacates bueno y con muchos otros porque ellos tienen parte también de lo que tenemos nosotros el aguacate es un producto que esta semana en el Super Bowl factura 1660 millones de dólares y todavía te quedan 11 meses y 3 semanas para seguir vendiendo aguacate México mandó 15200 toneladas esta semana entonces que es la diferencia los aguacates mexicanos son aguacates extranjénicos y son chiquiticos son chiquiticos entonces estos aguacates digamos los argentinos que le dicen palta que son una cosita estos se llaman han estos aguacates entonces donde está el mercado de estos 1600 millones de dólares en guacamole entonces de cada 10 o 12 nosotros con un solo aguacate porque tenemos aguacate ¿y eso dónde se produce? en Yaracuy bueno de cada 10 venezolanos creo que mi estudio dio dos tienen la mamá o la tía o el papá tienen una mata de aguacate en el patio lo podemos producir a nivel nacional y tenemos 40 tipos de aguacate porque tenemos aguacates criollos polo el polo aunque la gente no se ha dado cuenta que la gente critica la vaina el choquete con el polo porque son dos diferentes y son para cosas diferentes aparte el aguacate no solamente ¿pero cuánto pudiese producir Venezuela? Venezuela la ventaja que tiene uno que entramos a los mercados orgánicos que son más caros entonces en vez del aguacate costó un dólar vale dos dos que podemos entrar a los mercados cosméticos porque tenemos unos aguacates dependiendo de donde estemos nosotros ese aguacate produce unas enzimas unas vitaminas que dependiendo del estado lo tenemos con mayores concentraciones que en otros países que en México no la tiene por lo menos que es el mercado más grande tenemos es que es infinito el tema del aguacate podemos entrar a las medicinas a los alimentos al tema cosmético hay más de 50 mercados y la ventaja que nuestros aguacates no son transgénicos no usamos agroquímicos y somos 100% orgánicos esa es la ventaja que conversación tan intensa hemos pasado por el tantalium por el coltán por el aguacate y nos quedan 520 ¿cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5 nos quedan 515 y por hablar todo materias primas materias primas ¿tú crees que las sanciones pueden afectar o pueden disminuir la capacidad digamos de renacimiento económico como el que estamos viendo en Venezuela? no ¿por qué? porque podemos nosotros ya con estos 10 años de sanciones nosotros tenemos para nosotros para mi caso que es el tema de la investigación o como productor de materias primas que vamos a hacer ahorita cuando salgamos tenemos 10 años más de reserva entonces para mí es una bendición porque dentro de 20 años por lo menos países como el Congo 10 años de reserva de nosotros son 100 años de ellos entonces esas son oportunidades que la gente no está viendo otra cosa que tenemos que hacer en el tema de las sanciones es verlas de otra manera entonces si nosotros que somos tuvimos hasta el récord guine de emprendimiento en Venezuela somos los que somos uno de los países que se adapta mañana sale no sé un teléfono nuevo y nos gustó a los venezolanos primero que nos volvemos los número uno del mundo siempre en todas las marcas nos adaptamos a la tecnología nos adaptamos a las situaciones entonces las sanciones hay que verlas de otra manera yo las veo como oportunidades otros lo ven como unas desgracias entonces entre temas de inversiones ahorita hay otra política de estado yo no hablo de política la gente lo está viendo de otra manera la gente está haciendo cola nosotros recibimos casi 6 a 8 personas diarias que quieren invertir en Venezuela que también no ve proyectos que también no ve reservas que también no ve oportunidad por lo menos en el tema agrícola nosotros podemos sembrar si tenemos riego tres veces al año eso no lo hace ningún país cómo se relaciona eso con la tecnología con la tecnología por ejemplo blockchain bueno eso se relaciona que nosotros podemos hacer sistemas de tokenización háblame del tokenización cómo se expresa la tokenización es lo mismo que hace la bolsa de valores que hace la bolsa de valores la bolsa de valores tiene un proyecto lo lleva a su ente regulador crea un bono o un derivado y después lo divide en pequeñas piezas que se llaman acciones o cupones la tokenización hace lo mismo tiene un proyecto lo lleva a su ente regulador crea un cripto activo y lo dividimos en pequeñas piezas que se llaman token que pueden representar lo que tú quieras la diferencia es que en Venezuela la bolsa de valores nada más opera localmente y en cambio nosotros en la bolsa de cripto activo podemos operar en 180 países entonces no es lo mismo pedirle 10 millones de dólares a la bolsa de valores de Venezuela que si tú ves las acciones que emiten valen 200 o 300 mil dólares que salí porque tienen un mercado muy pequeño que salía un mercado de 600 millones de personas entonces por lo menos vamos a seguir con el caso de los aguacates tenemos mil matas de aguacate y esas mil matas de aguacate representan un millón de dólares yo agarro las mil matas de aguacate como un activo subyacente y las divido en pequeñas piezas para volver a sembrar mil matas más y por otra vez fuentes de financiación o vendo estos tokens a los compradores y traigo las fuentes de financiamiento y en vez de tener mil matas de aguacate puedo tener dos mil y tres mil matas de aguacate como fuentes de financiamiento a pequeños productores que es lo que los dedicamos nosotros es un mundo todo por descubrir de verdad que yo me quedo sorprendido de la capacidad digamos de investigación pero también de la capacidad esperanzadora este es un país que tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo ¿te parece? todo desde la comida desde nuestras materias primas la gente aparte tenemos un país un país ha habido conocimiento inclusive por ejemplo Venezuela fue uno de los países que más o sea que en el mundo también había gente apelando por ejemplo las criptomonedas o sea es un país que cuando se apasiona se apasiona pero el tema es que Venezuela hasta nuestra gente somos los más preparados de Latinoamérica no lo digo yo lo dice la universidad de Oxford no es que Daniel Valero tú buscas las estadísticas en Argentina en Ecuador los mejores los mejores empleados que emigran son los venezolanos son los más preparados no lo digo no lo dice Daniel Valero sino entonces tenemos no solamente que tenemos las reservas tenemos los recursos tenemos la gente tenemos la infraestructura tenemos el montón de minerales tenemos todo todo es que te podemos hacer una apuesta ahorita bajamos vamos a pedir una patilla no vamos a comer una patilla y vamos a escupir la pepa de la mata de la patilla y vamos a venir en seis meses y te apuesto que aquí en la materia de aquí afuera está la mata de patilla en seis meses eso es Venezuela la gente no lo ve yo no sé como la gente no porque trataron de subestimarnos o sea que se nos bajara la autoestima que nosotros nos redujéramos a nuestra mínima expresión claro pero es que tampoco conocemos los que valemos claro y un pueblo que desconoce su valor está jodido está bien jodido jodidísimo entonces ahorita lo que venimos es decir al pueblo lo que valemos y aquí no es por lo menos a mí me escriben por como se llama por twitter por instagram no que nada más esto es un negocio para los ricos hey hermano yo llegué con la moto la motopedal que está aquí en mi oficina yo soy de un pueblito que se llama Guanta la vaina es que tengo que eres cifrino si yo llegué mamando y loco para caraca con la motopedal y 10 mil bolibras en la cartera hermano claro me entiendes ah que tuve que embolsar que tuve que cortar grama que tuve que hacer drive me tuve que preparar estudio 3 horas al día yo no me puedo acostar como la gente va para el gimnasio yo tengo que escuchar por lo menos 3 libros tengo una aplicación un audiolibro claro que me los reduce a 15 minutos yo escucho 3 libros 62 tutores 65 tutores he tenido en estos 10 años me preparé para ser presidente de la bolsa de comodity de Venezuela ajá y la gente no lo ve que llegamos a las 8 de la mañana la gente lo que ve es como yo pues un tipo hablando de aguacates claro entonces pero no los esfuerzos no lo ve la gente claro y aquí no es un tema si tu eres rico o pobre yo era una persona que comía 2 veces al día en Guanta y eso fue hace yo tengo 47 años yo sigo comiendo 2 veces al día bueno por la dieta keto la dieta keto pero yo comía 2 veces al día la dieta keto ¿qué te tomaste? entonces eso me marcó aparte no me marcó me marcó que quería ser líder que quería ser número 1 y la mamazón es que la gente cuando no no puede criticar si no conoce que es pasar la miseria y que pasa el hambre y caminar nosotros vivimos en Guanta caminamos 4 o 5 kilómetros para llegar de la redoma para poder llegar desde Guanta a Puerto la Cruz eso porque la gente no estuvo ahí cuando yo estaba mamando o cuando no tenía que estar embolsando aquí en un automercado ¿dónde está la gente? claro yo sí tuve la oportunidad ellos no no hermano todos tenemos la oportunidad y gracias a la tokenización ahora todos van a tener la oportunidad de invertir en matas de mango en commodities en coltas en lo que tú quieras y no es que tienes que invertir millones con 100 dólares 10 dólares 20 dólares vas a poder hacer cualquier lo que te dé la gana si Venezuela siempre tiene cosas que decir inclusive que en medio de digamos de diatribas económicas sociales políticas lo decía hoy ¿tú sabes cuánto fue la inflación en el año 2020? no 800 mil por ciento en Venezuela y ahorita estamos en el 6% 800 mil por ciento bueno el ataque y cualquier otro país se derrumba se cae bueno nosotros percibíamos 90 percibíamos 90 mil millones y después a 3 mil millones mensuales yo no conozco ninguna empresa eso lo discutí ahorita por también una discusión que tuve por Instagram yo no conozco ninguna empresa en el mundo que pase que reciba 90 mil millones y después reciba 3 mil y aguante la pela 6 meses claro eso es como si recibas 100 dólares en salario y de repente recibas 3 dólares ¿cómo resuelve? arrecho o pendiente no sé si fue en el 2020 o 2019 o 2018 pero o sea 800 mil por ciento de inflación hermano no una locura y el país renación en medio de las dificultades la capacidad que tiene este pueblo para reinventarse es una cosa ¿por qué? ¿qué pasa? ahorita lo están viendo diferente ahorita hay guerras hay unos momentos históricos que estamos viviendo acuerda que no hablo de política entonces oye yo no te he preguntado nada de política no hablo si no me pongo pues yo aquí hablar del mar rojo palestina y esas cosas entonces todo eso todo lo que está porque las geopolíticas también influyen en todo esto por eso que somos una oportunidad una oportunidad por lo menos vamos a hablar del caso no de la política sino del caso agrícola Venezuela tiene 30 millones de hectáreas ahorita disponibles para la siembra sin un kilo de agroquímicos dentro de las vírgenes podemos sembrar para 200 millones de personas eso no lo tiene México no lo tiene Colombia no lo tiene Brasil no lo tiene nadie hermano donde tenemos un clima que podemos si tenemos riesgo podemos sembrar tres veces al año búsquenme en la región quien mi uno entonces esas oportunidades es lo que está viendo la gente Venezuela más que una amenaza es una esperanza claro yo digo que es una amenaza en la pirámide de riesgo es porque tenemos que ellos nosotros nos tienen que agarrar o sea debería ser controlada por alguna potencia tiene que ser controlado pero nosotros yo no calculo 10 años que seamos una de las potencias más grandes de América si nos ponemos las pilas desde ahorita porque tenemos 10 años más que todo el mundo con el tema del agua es así el día que nosotros valoramos nuestro agua es el recurso más importante y lo podemos anotar ahorita y hablamos en 30 años y es el recurso más importante que tenemos en Venezuela las otras potencias nosotros consumimos el 1% lo que consume Brasil o todos los países que están alrededor nosotros no consumimos esa cantidad de agua nuestros subsuelos son ricos en agua por eso que nuestros costos de explotaciones en el tema minero llegan al 8% que en cambio en Canadá es del 30 a 42% porque tienen que llevar el agua nosotros no nosotros le metes ahí 30 metros pago y tenemos agua mira que conversación tan interesante esta que he tenido con Daniel Valero de verdad el conocer profundamente de donde venimos que está debajo de nuestro suelo y nuestro subsuelo que representa Venezuela digamos en la geopolítica mundial es algo que bueno debe llamarnos a la reflexión primero para no desesperanzarnos segundo para no subestimarnos y tercero para proyectarnos en el futuro yo creo que muchas cosas tenemos que decirlo en el ámbito no solamente de los recursos naturales sino en el ámbito de una potencia que no se mete con nadie pero que además tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo entero el tema aquí es que tenemos gente tenemos la gente los recursos la infraestructura nada más nos falta es quererlo hacer que bonita frase me encantó y me quedo con esa frase para terminar este programa este podcast a propósito de Venezuela lo tiene todo Venezuela lo tiene todo Venezuela es una cosa que de verdad le ha abierto las puertas a muchos migrantes que además también el potencial humano de los propios venezolanos es una cosa inexpugnable y que además tiene todavía más cosas que decir en el ámbito de digamos del sistema económico mundial nosotros tenemos cosas por lo menos la única planta en la región certificada por los italianos de chocolate tenemos tenemos el primer reactor en América está en ¿cómo es que se llama esto? en Valera eso la gente no lo sabe el primer telégrafo de América estuve en en Aroa el primer tren de Sudamérica estuve en Aroa ¿qué te parece? yo no sabía eso ajá y de eso tenemos datos por eso que todavía me faltan por lo menos 500 artículos por escribir porque todos esos datos los vamos a contar venimos a contar las historias venimos a hablar de la gente de cómo lo hacen su know-how cuando estuve en Miranda cuando estuve en Aroa donde voy gente que tiene tradiciones de 100 200 años sembrando café esas historias no las cuentan a nadie nadie las cuenta bueno pero hay que contarlas bueno para eso vinimos bueno tenemos que terminar este digamos episodio pudiese ser uno de los primeros episodios para seguir hablando de las riquezas inestimables de Venezuela pero que fundamentalmente las riquezas también yacen en el espíritu de este pueblo y en el capital humano el capital social el capital cultural el capital simbólico que significa no estamos hablando de capitalismo estamos hablando de las potencialidades que tiene Venezuela y de las cosas que tiene que ofrecer al mundo así que nos despedimos con Daniel Valero de Caracas Comodity Exchange en una entrevista que quisimos ahondar sobre el tesoro que es Venezuela hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias!